Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 BRILLANTE GRANDE BANCO BAÑERA 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 AIRE AIRE PLAYA CUENCO CUENCO PUENTE PUENTE ACAMPAR ACAMPAR COMPRAR 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 BRILLANTE BRILLANTE GRANDE GRANDE BANCO BANCO BAÑERA 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 PLATANO 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 Bebe 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 Aeropuerto 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 Apartamento 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 Manzana 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 Entra 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 Album 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 Acerca De Acto 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 A través A través de 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 Plátano Plátano Bebe Bebe Aeropuerto Aeropuerto Apartamento Apartamento Manzana Manzana Entre Entre Album Album Acerca de Acerca de Acto Acto A través de A través de Tarde 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 Dirección 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 Temeroso 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 Después Otra vez Años Años Hace 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 Todos 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 A lo largo A lo largo A lo largo Siempre Siempre Tarde 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 Dirección Dirección Temeroso 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 Después Después Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Tarde 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 E Tarde 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 enojado enojado responder 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 alguna 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 brazo 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 alrededor 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 Llegar. 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 Cómo. 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 Pedir. 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 A. 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 I. I. Enojado. Enojado. Responder. Responder. Alguna. Alguna. Brazo. Brazo. Alrededor. Alrededor. Llegar. 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 Pedir. Pedir. A. 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 Tía. 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 Atrás. Tía. Tía. ール. Tía. Tía. Malo, bolso, 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 bola, bola, bola. Bola, globo, 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 globo. Banda, banda. Banda, banda. Banda. Cesta. 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 Ser. 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 Tía. Tía. Lejos. Lejos. Atrás. Atrás. Malo. Malo. Bolso. Bolso. Bola. Bola. Globo. Globo. Banda. Banda. Cesta. 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 Ser. Oso. 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 Hermoso. hermoso 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 porque 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 volverse 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 cama 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 y empezar detrás campana 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 abajo 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 junto a 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 Hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. Volverse. Cama. Cama. Empezar. Empezar. Detrás. Detrás. Campana. Campana. Abajo. Abajo. Junto a. Junto a. Entre. 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 Bicicleta. 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 Pájaro. Pájaro 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 Cumpleaños 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 Negro Negro Soplo 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 Azul 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 Tablero 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 Bote 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 Cuerpo 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 Entre Entre Bicicleta Bicicleta Pájaro Pájaro Cumpleaños 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 Azul Tablero Tablero Bote Bote Cuerpo 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 Libro 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 Botella 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 Caja 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 Niño 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 Jumpan 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 Descanso 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 Desayuno 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 Traer 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 Hermano 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 Marrón Libro 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 Botella 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 Caja 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 Niño Niño Jumpan 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 Descanso 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 Desayuno 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 noget Jej Subtitled Subtitle Quro Objetas Can Cepillo. 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 Construir. 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 Quemar. 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 Autobús. 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 Ocupado. 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 Pero. 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 Mantequilla. 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 Por. 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 Adiós. 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 Cepillo. 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 Construir. Construir. Quemar. Quemar. autobús autobús ocupado ocupado pero pero mantequilla mantequilla por por adios adios calendario calendario pastel 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 llamada 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 Cámara 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 Techo 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 Iglesia 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 Ciudad 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Techo Computadora Oscuro 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 Ciervo 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 Pastel Pastel Llamada 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 Cámara 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 Techo 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 Iglesia 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 Ciudad 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Computadora 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 Oscuro Oscuro Ciervo 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 Tierra Conducir 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 Tierra 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 Noche 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 Familia 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 Granja 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 Piso 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 Jardín 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 Portón 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 Hierba 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 Tener 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 Conducir Conducir Tierra Tierra Noche Noche Familia Familia Granja Granja Piso Piso Jardín Jardín Portón Portón Hierba Hierba Tener Tener Grupo 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 Uva 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 Vaso 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 Divertido 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 Amigo 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 Cuidado 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 Llevar 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 Casete Gato 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 Captura 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 Grupo 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 Uva 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 Vaso 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 Divertido Divertido Amigo 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 Casete. Gato. Gato. Captura. Captura. Centrar. 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 Silla. 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 Tiza. 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 Oportunidad. 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 Cambio. 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 Barato. 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 Queso. 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 Pollo. 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 Palillo. 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 Clase. 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 Centrar. Centrar. Silla. Silla. Tiza. Tiza. Oportunidad. Oportunidad. Cambio. Cambio. Barato. Barato. Queso. Queso. Pollo. Pollo. Palillo. Palillo. Clase. 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 Compañera de clases. 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 Limpiar. Limpiar. Subida. 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 Reloj. 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 Cerrar. 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 Ropa. 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 Nube. 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 Capa. 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 Acuñar. 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 Compañera de clases. Compañera de clases. Limpiar. 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 Subida. Subida. Reloj. Reloj. Cerrar. Cerrar. Ropa. Ropa. Nube. 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 Capa. 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 Acuñar. Acuñar. frío. 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 ven. Ven, 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 cocinar, 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 cocinar. Guay, 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 guay. Dubbo, dubbo, dubbo. Dubbo, esquina, esquina, esquina. Contar. 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 País. 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 Curso. 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 Prima. 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 Ven. Ven. Cocinar. Cocinar. Guay. Guay. Duplo. Duplo. Esquina. Esquina. Contar. Contar. País. País. Curso. Curso. Prima. Prima. Cubrir. 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 Vaca. 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 Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Crema. Crema 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 Cruzar 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 Llorar 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 Cortina 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 Cortar 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 Danza 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 Cubrir, cubrir, vaca, vaca, lápiz de color, lápiz de color, crema, crema, cruzar, cruzar, llorar, llorar, cortina, cortina, cortar, cortar, danza, danza, peligroso, 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 fecha, 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 hija, 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 día, 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 puerto, muerto, 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 CIRCULO PROFUNDO PROFUNDO ESCRITORIO MARCAR 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 DIARIO 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 DICCIONARIO FECHA FECHA HIJA DÍA MUERTO CIRCULO PROFUNDO ESCRITORIO ESCRITORIO MARCAR MARCAR DIARIO DIARIO DICCIONARIO DICCIONARIO MORIR 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 CENA 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 SUCIO PLATO PLATO HACER 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 PERROR 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 muñeca dólar dólar puerta 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 dibujar 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 morir 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 cena 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 sucio sucio plato 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 hacer hacer perro perro muñeca muñeca dólar 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 sueño 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 caso 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 bebe 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 Sala Tambor 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 Seco Seco Pato 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 Oreja 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 Temprano 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 Sueño 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 Vestido Vestido Caso 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 Beber Beber Sala 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 Tambor 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 Seco 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 Pato 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 Oreja 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 Temprano 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 Fácil 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 Huevo 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 Vacío Vacío Vacio Vacio Fin Motor Disfrutar 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 Suficiente 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 Borrador 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 Este Este Fácil Fácil Comer Comer Huevo 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 Vacío Vacío Fin Fin Motor 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 Disfrutar 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 Suficiente 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 Borrador 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 Cada 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 Ejemplo 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 Excelente 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 Excitar 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 Excusa 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 Ejercicio 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 Ojo 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 Cara 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 Hecho 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 Justa 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 Cada 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 Ejemplo Ejemplo Excelente 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 Excitar Excitar Excusa Excusa Ejercicio Ejercicio Ojo Ojo Cara Hecho Hecho Justa Justa Rápido 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 Gordo 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 Famoso 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 Pocos Pocos Campo 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 Lucha 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 pelicula encontrar 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 multa 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 rápido 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 gordo gordo famoso pocos pocos llenar llenar película película encontrar 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 multa 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 dedo 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 terminar 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 el fuego 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 pez 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 fijar bandera 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 flor 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 pot flor flor mor pet versículo europe Carolina Seguir. Comida. 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 Dedo. Dedo. Terminar. Terminar. Fuego. Fuego. Pez. Pez. Fijar. Fijar. Bandera. Bandera. Flor. Flor. Volar. Volar. Seguir. Seguir. Comida. Comida. Tonto. 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 Pie. 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 Para. 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 Olvidar. 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 Tenedor. 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 Gratis. 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 Padre. 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 Sensación. 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 Fresco. 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 Desde. 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 ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Pie! ¡Pie! ¡Para! ¡Para! ¡Olvidar! ¡Olvidar! ¡Tenedor! ¡Tenedor! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Padre! ¡Padre! ¡Sensación! 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 ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Desde! ¡Desde! ¡Frente! 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 fruta 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 completo 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 juego 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 amable 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 obtener 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 niña 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 dar 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 alegre 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 guante 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 frente frente fruta 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 completo completo lleno 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 Obtener. Obtener. Niña. Niña. Dar. Dar. Alegre. Alegre. Guante. Guante. Ir. 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 Dios. 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 Oro. 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 Bueno. 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 abuela 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 gris 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 genial 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 verde 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 suelo 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 crecer 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 ir 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 suelo dios 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 oro oro bueno 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 abuela abuela grig la gris 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 Suelo. Crecer. Crecer. Guitarra. 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 Pelo. 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 Mitad. 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 Mano. 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 Te encargarse de. Te encargarse de. Te encargarse de. Te encargarse de. Ocurrir. 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 Feliz. 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 Difícil. 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 Sombrero. 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 Odio. 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 Guitarra. Guitarra. Pelo. 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 Ocurrir. Mitad. Mitad. Mano. Mano. Encargarse de. Encargarse de. Ocurrir. 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 Feliz. Feliz. Difícil. Difícil. Sombrero. 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 Odio. 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 Hel. 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 Cabeza. 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 Oír. 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 Oír Corazón 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 Pesado 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 Hola 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 Ayuda 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 Gallina 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 Haki 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 esconder 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 el el cabeza cabeza oír corazón pesado pesado hola hola ayuda ayuda gallina gallina aquí aquí esconder esconder alto 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 colina 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 vacaciones vacaciones casa 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 hielo 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 isla 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 selva 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 Lago 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 Mapa 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 Mañana 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 Alto Alto Colina Colina Vacaciones 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 Casa 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 Hielo Hielo Isla Isla Selva 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 Lago 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 Mapa 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 Mañana �k Mañana Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Naranja 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 Pino 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 Lluvia 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 Pregunta 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 Río 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 Mar 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 Enviar 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 Agradable Oficina 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 Naranja Naranja Pino 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 Lluvia 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 Pregunta 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 Alegría Enviar Canto Enviar Trья Docent Vengu Lluvia Plata 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 Excursionismo 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 Golpear 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 Sostener 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 Agujero 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 Esperanza 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 MANGUERA 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 Caballo 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 caliente 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 hora 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 plata plata excursionismo 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 golpear 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 sostener sostener agujero agujero esperanza 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 manguera manguera caballo 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 caliente 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 hora 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 como 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 marco cia cia caballo mad соответ pedro pesna Hambriento. Hambriento. Matar. 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 Prisa. 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 Gerir. 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 Yo. 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 Pensar. 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 Cocina. 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 Rodilla. 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 Como. Cien. Cien. Hambriento. Hambriento. Matar. Matar. Prisa. Prisa. Gerir. Gerir. Yo. Yo. Pensar. Pensar. Cocina. Cocina. Rodilla. Rodilla. Cuchillo. 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 Golpe. 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 Sí. 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 Enfermo. 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 En. 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 Tinta. 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 trabajo, unirse, 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 cuchillo, cuchillo, golpe, golpe, sí, sí, enfermo, enfermo, en, en, tinta, tinta, introducir, introducir, eso, eso, trabajo, trabajo, unirse, 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 jugo, 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 saltar, 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 solo, 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 mantener, 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 Llave, 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 patada, 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 patada patada tipo 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 rey 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 saber 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 dama 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 patada 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 tipo tipo Rey Saber Dama Lámpara 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 Último 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 Risa 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 Dirigir 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 Hoja 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 Aprender 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 Salir, 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 salir. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, pierna, pierna, pierna. Lección, lección. Lámpara, lámpara. Último, último. Risa, risa. Dirigir, dirigir. Hoja, hoja. Aprender, aprender. Salir, salir. Izquierda, izquierda. Pierna, pierna. Lección, lección. Dejar, dejar. Dejar, dejar. Carta, carta. Carta, carta. Biblioteca. 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 Mentira. 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 Ligero. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. linea león labio lista 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 dejar dejar carta biblioteca biblioteca mentira mentira ligero ligero me gusta me gusta linea linea león león labio labio listo 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 escucha 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 lo luz chiquillo lo chiquito chiquillo la clarita lo chiquillo vivir largo 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 mira 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 perder 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 mucho 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 ruidoso 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 Amor 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 Bajo 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 Escucha Escucha Pequeño Pequeño Vivir Vivir Largo Largo Mira Mira Perder Perder Mucho 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 Ruidoso Ruidoso Amor Amor Bajo 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 Suerte 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 Almuer 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 Correo 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 Hombre 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 Muchos 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 Marzo 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 Mercado 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 Casar Casar Importar 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 mayo suerte almuerzo almuerzo correo correo hombre muchos muchos marzo marzo mercado mercado casar casar importar importar mayo mayo carne 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 reunirse 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 melón Melón Metro 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 Medio 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 Leche 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 Millón 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 Espejo 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 Dinero. 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 Carne. Carne. Reunirse. Reunirse. Melón. Melón. Metro. Metro. Medio. Medio. Leche. Leche. Millón. Millón. Espejo. Espejo. Modelo. Modelo. Dinero. Dinero. Mono. 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 Mes. 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 luna 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 madre 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 boca 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 movimiento 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 dentro 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 música 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 debe 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 nombre 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 luna 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 t t t t Entre, boca, boca, movimiento, movimiento, dentro, dentro, música. Música, debe, debe, nombre, 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 estrecho, estrecho. 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 Cerca. 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 Cuello. 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 Necesitar. 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 Nuevo. 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 Ruido. Nariz. 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 Estrecho. Estrecho. Cerca. Cerca. Cuello. Cuello. Necesitar. Necesitar. Nunca. Nunca. Nuevo. Nuevo. Noticias. Noticias. Siguiente. Siguiente. Ruido. Ruido. Nariz. Nariz. No. 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 Nota. 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 Nota Ahora 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 Número 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 Enfermera 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 En punto Apagado. 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 Petróleo. 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 Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. No. No. Nota. Nota. Ahora. Ahora. Número. Número. Enfermera. Enfermera. En punto. En punto. Apagado. Apagado. Petróleo. 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 Antiguo. Antiguo. Una vez. Una vez. Solamente. 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 Abierto 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 Afuera 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 Terminado 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 Página 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 Pintar 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 Par 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 Pantalones 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 papel perdón 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 solamente solamente abierto abierto afuera afuera terminado terminado página página pintar pintar par par pantalones pantalones papel papel perdón perdón parque 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 pasar paga paga paz 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 pera 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 bolígrafo 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 lápiz 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 gente 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 recoger 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 parque parque partido 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 pasar pasar paga 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 paz 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 pera 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 gente 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 recoger 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 Imagen Trozo 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 Cerdo 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 Piloto 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 Alfiler 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 Rosado 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 Tuvo 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 Lugar 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 Avión 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 Planta 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 Imagen 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 Trozo 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 Cerdo 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 Piloto 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 Tuvo. Lugar. Lugar. Avión. Avión. Planta. Planta. Jugar. 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 Placer. 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 Bolsillo. 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 Punto. 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 Policía. 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 Piscina. 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 Pobre. 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 Póster. 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 Punto. ve. Patata. 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 Práctica 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 Jugar Jugar Placer Placer Bolsillo Bolsillo Punto Punto Policía Policía Piscina Piscina Pobre Pobre Póster Póster Patata Patata Práctica Práctica Presente 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 bonita 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 impresión 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 problema 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 alar alar jalar jalar empujar 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 o o o o o poner 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 reina 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 tranquilo tranquilo presente 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 bonita 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 impresión 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 problema 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 alar domingo o o o ar Reina. Reina. Tranquilo. Tranquilo. Arcoiris. 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 Leer. 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 Listo. 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 Grabar. 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 Rojo. 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 Recuerda. 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 De. 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 Repetir. 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 Restaurante. Restaurante Regreso 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 Arcoiris Arcoiris Leer Leer Listo Listo Grabar Grabar Rojo Rojo Recuerda Recuerda De De Repetir Repetir Restaurante 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 Regreso Regreso Cinta 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 Arroz 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 Rico 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 Paseo. 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 Correcto. 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 Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Cohete. 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 Rodar. 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 Norte. 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 Cinta. Cinta. Arroz. Arroz. Rico. Rico. Paseo. 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 Correcto. Correcto. Anillo. Anillo. Ahle. Abril. Close. El liras. Telo. Rérez. Cual. Norte. Habitación. 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 Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Correr. 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 Triste. 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 Seguro. 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 Otro. 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 Sal. 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 Ensalada. 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 Habitación. Habitación. Redondo. Redondo. Regla. Regla. A menudo. A menudo. A menudo. Correr. Correr. Triste. Triste. Seguro. 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 Otro. Otro. Sal. 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 Ensalada. Ensalada. Mismo. 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 Jarena. 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 Decir. 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 Colegio Puntuación 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 Temporada 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 Asiento 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 Ver 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 Vender 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 Palo 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 Mismo Mismo Arena Arena Decir Colegio 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 Puntuación 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 Colegio 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 Piedra 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 Conjunto 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 Enfermos 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 Ella 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 Canta 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 Sentar 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 Oveja 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 Zapat 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 Disparo. Piedra. Piedra. Conjunto. Conjunto. Enfermos. Enfermos. Ella. Ella. Canta. Canta. Sentar. Sentar. Oveja. Oveja. Camisa. Camisa. Zapato. Zapato. Disparo. 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 Tienda. 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 Corto. 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 Diapositiva. 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 Hombro. Hombro. Hombro Hombro Servicio 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Firmar 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 Tienda 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 Corto Corto Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio Servicio Lado Lado Firmar Firmar Señor 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 Tormenta 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 Verano 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 Prueba 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 Pueblo 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 Señor Señor Hermana Hermana Tamaño 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 Cielo 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 Nieve Nieve Espacio 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 Tormenta Tormenta Verano 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 Prueba 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 Vegetal 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 Tama Guerra 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 Ventana 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 Invierno 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 Amarillo 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 Vela 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 Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Vegetal Vegetal Guerra 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 Ventana 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 Invierno Invierno Amarillo 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 Vela 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 Pequeño Falda 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 Tres 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 Lento Lento Pequeña 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 Oler 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 Sonreír 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 Fumar 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 Jabón 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 Fútbol 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 suave 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 algunos 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 hijo 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 pequeña pequeña oler oler sonreír sonreír fumar fumar así que así que jabón jabón fútbol fútbol suave 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 algunos algunos unos hijo 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 sonreír oler de vera de vera de vera de vera de vera Pronto. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sonar. 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 Sopa. 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 Sur. 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 Hablar. 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 Velocidad. 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 Deletrear. 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 Debera. Debera. Forma. Forma. Pronto. Pronto. Lo siento. Lo siento. Sonar. Sonar. Sopa. Sopa. Sur. Sur. Hablar. Hablar. Velocidad. Velocidad. Deletrear. Deletrear. Gastar. 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 Cuchara. 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 Deporte. 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 Primavera. 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 Cuadrado. cuadrado 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 escalera 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 sello 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 estrella 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 comienzo 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 gastar gastar cuchara cuchara deporte deporte primavera primavera cuadrado cuadrado escalera sello 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 detener detener estrella 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 comienzo 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 estación 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 permanecer 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 Vapor 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 Paso 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 Almacenar 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 Historia 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 Estufa 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 Derecho 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 Extraño 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 Fresa 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 Estación 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 Permanecer 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 Vapor 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 Oficio Balde Cali Pair Estufa. Derecho. Derecho. Extraño. Extraño. Fresa. Fresa. Calle. 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 Huelga. 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 Fuerte. 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 Estudiante. 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 Estudiar. estudiar estúpido subterráneo azúcar azúcar dom 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 por supuesto 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 fuerte estudiante estudiante estudiar estudiar estúpido estúpido subterráneo subterráneo azúcar azúcar dom dom por supuesto por supuesto sorpresa 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 suéter 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 dulce 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 nadar 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 oscilación 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 cambiar 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 Mesa 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 Gusto 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 Té 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 Enseñar 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 Sorpresa Sorpresa Suéter Suéter Dulce Nadar 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 Oscilación 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 Cambiar Cambiar Mesa 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 Mez Mesa Gusto Stato equipo teléfono 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 viaje 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 televisión 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 templo 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 tenis 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 gracias 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 s 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 tv s 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 Gracias. Gracias. S. S. Grueso. Grueso. Delgado. 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 Cosa. 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 Sediento. 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 Esta. 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 Mediante. 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 Lanzar. boleto 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 corbata 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 tigre 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 hasta que hasta que hasta que hasta que hasta que hasta que delgado Delgado Cosa Cosa Sediento Sediento Esta Esta Mediante Mediante Lanzar Lanzar Boleto Boleto Corbata Corbata Tigre Tigre Hasta que Hasta que Camsado 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 Juntos 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 Tambien También 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 Diente 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 parte superior parte superior parte superior parte superior toque 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 juguete 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 entrenar 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 cansado cansado hoy 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 juntos juntos tomate tomate también también diente diente parte superior parte superior parte superior toque 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 juguete juguete entren entrenar entrenar árbol 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 camión 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 tratar giro 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 dos veces paraguas 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 tío 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 debajo 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 entender 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 hasta 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 árbol árbol camión 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 tratar tratar giro 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 dos veces dos veces dos veces paraguas paraguas es tío tío d o tío Hasta. Arriba. 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 Utilizar. 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 Muy. 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 Vídeo. 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 Visitar. 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 Espere. 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 despertar 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 caminar 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 Caminar. Pared. 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 Arriba. Arriba. Utilizar. Utilizar. Muy. Muy. Vídeo. Vídeo. Visitar. Visitar. Violín. Violín. Espere. Espere. Despertar. Despertar. Caminar. 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 Pared. Pared. Querer. 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 calentar. Calentar Lavar Residuos Agua Agua Camino 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 Débiles Débiles Vestir 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 Clima 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 Calentar Calentar Lavar Lavar Residuos Residuos Agua 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 Camino 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 Débiles. Débiles. Vestir. Vestir. Clima. Clima. Semana. 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 Bienvenido. 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 Bien. 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 Oeste. 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 Mojado 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 Mil 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 Que 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 Tomar 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 Cuando 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 Donde 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 Semana 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 Oeste Oeste Mojado 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 Mil 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 Que 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 Tom 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 Lo Co ¿Cuál? Blanco 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 ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las 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 Amplio 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 Será 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 Ganar 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 Viento 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 Viento. Entonces. 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Blanco. Blanco. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Las. La. Amplio. Amplio. Será. Será. Ganar. Ganar. Viento. Viento. Entonces. Entonces. Ahí. 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 Ellos. 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 Mañana. 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 Con, 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 mujer, 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 mujer. Preguntarse 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 Madera 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 Palabra 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 Mundo 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 Ellos Ellos Mañana Mañana A la A la Con 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 Mujer Mujer Preguntarse 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 MUNDO ESCRIBIR 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 ESTA NOCHE ESTA NOCHE ESTA NOCHE ESTA NOCHE INCORRECTO 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 TÚ 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 JOVEN 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 CERO 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 AÑO 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 SÍ 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 AÑO 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 Todavía. Escribir. Escribir. Esta noche. Esta noche. Incorrecto. Incorrecto. Tú. Tú. Joven. Joven. Cero. Cero. Año. Año. Sí. Sí. Ayer. Ayer. Todavía. Todavía. Todavía.